Es un evento que la ciudad ha creado, que le pertenece ya a la ciudad, cumple 20 años y es producto del ingenio y de la creatividad de los jóvenes nuestros acá de nuestra ciudad, que hemos creído que constituye una referencia ineludible. La ciudad en esos días tiene una particular habitación por parte de gente que viene de diferentes lugares, eso nos coloca en la consideración de medios nacionales, de visita de gente y sin duda el turismo constituye también dentro de la fiesta un componente importante. Así que bueno, la hemos querido de alguna manera sostener porque creemos que hay que sostener eso, hay que sostener el Seven de la República, hay que sostener las fechas de automovilismo, en fin, los eventos que la ciudad hoy tiene hay que cuidarlos.